Ante los casos de maltrato y brutalidad en contra de los animales, es necesario que se conforme el Consejo Consultivo Ciudadano, el cual es por mandato de la Ley de Sustentabilidad del Estado de Durango, y desde el sexenio pasado no se cumplió con la integración del mismo. Por eso ahora hacemos el llamado respetuoso al gobernador, así lo señaló Amelia Salas Chacón, presidenta de la Asociación Conciencia Pro Vida Animal y Medio Ambiente Durango. Es un Consejo Consultivo Ciudadano que mandata la Ley de Sustentabilidad del Estado de Durango, donde en el sexenio pasado no se cumplimentó la formación de este consejo, y desde aquí es un llamado respetuoso al señor gobernador para podernos sentar con él. Nosotros ya tuvimos unas pláticas anteriormente con el que entonces era su coordinador de asesores, Fernando Rosas Palafox, quien nos abrió las puertas, tuvo la bonomía de recibirnos para tratar este tema. Estamos también apoyados y hemos buscado al ingeniero Mojica, para que también él como Consejo Ciudadano nos apoye a ver si logramos que en este gobierno pues se haga no lo que nosotros queremos, sino lo que mandata la ley. Creemos que es importante porque lo volvemos a repetir. Todo el tema de maltrato animal en la mayoría de los casos termina habiendo un maltrato a seres humanos. Tenemos últimamente casos, el más representativo, el del día 12 de agosto del pequeño Toby, donde una compañera de nuestra asociación tuvo la desgracia de encontrar en flagrancia a este señor. Nosotros estamos esperando que haya una sentencia condenatoria, puesto que esta persona en este tema ya tenía detenciones por parte de Fiscalía por violencia intrafamiliar. Entonces es un llamamiento a la autoridad. Aquí tenemos que hacer sinergia, gobiernos y sociedad. Nosotros hemos hecho y hacemos nuestra parte. Ahora falta que la autoridad haga la parte que le corresponde.